Para el Fai Clotin de las 11 vamos a necesitar dos salidas del placar, tres historias de pueblo y una docena de películas de mierda. Esto lo batimos con muchísimas dudas y directo al fuego durante un buen rato. Antes de emplatar agregamos una moraleja sin sentido. Ahora sí, tenemos nuestro Fai Clotin listo para comérselo todo entero. Fai Clotin, una receta secreta que te compartimos todos los días. C. Cachorubio, Carmen, Pardiella, C, H, I, J, T, D, 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 A, Az, K, L, G, L, M, I, T, D, A. ¡Guydozu! 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 ¡Aguante, Guidozu! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡Ahora te lo digo, pero aguante Guidozu! ¡Yo soy el mismo tan importante como Guidozu! ¿Sabes quién soy yo? Y te lo digo cantando. Soy la Barbie La maestra del glamour Te lo enseño con otro amor Este hermoso adrecentario Soy la Barbie Es maobra del glamour Desalbico todo a vos Y me adorará de famosos ¡Wow! Sigo con mi anegdistori Es una palabra que a mí me copa mucho Vengo contándoles lo del sastre Porque por mal comportamiento y llevarme baterías Me mandaron a trabajar a lo de un sastre Un sastre divino del señor Almeida Que era una especie de ángel de brito eternamente largo Pero nada que ver, nada que ver Pero la carita era él Bueno, entró a trabajar y en ese interín Me mandó a reer Entra un padre y un hijo En el cual yo con el hijo me quedé medio flasheado Porque era muy maltratado por su padre Lo tenía cagando, lo tenía cagando Y yo estaba como loco, yo le quería dar toda mi atención Quería atenderlo, quería aconsejarlo No era que estaba enamorado Tiene una especie de embelezamiento hacia él Que me volvía loquísimo Loquísimo, loquísimo Hasta un día que lo vi en plena prueba Lo vi en calzoncillos, esas piernas Con ese pelito rubiecito Que se veía tornasolado Con la luz que entraba por la ventana Era una belleza Una belleza, belleza Yo le quería dar bola Y él no me daba bola Le preguntaba, me interesaba por él De dónde estudiás Le preguntaba todo, todo, todo Un día que lo espero Que volvió con la madre Que la madre también me la atropellé por la calle Sin saber Porque yo venía muy en mis pensamientos Lo saludo y vuelvo de nuevo Para atender Atenderlo a él en la sastrería Y no me daba bola No me daba bola La madre lo deja Y cuando termina de probarlo Nos volven de probarse La ropa que se iba a poner Las medidas y todo eso Nos vamos caminando por la calle Y bueno, él cuando Me cortó, me cortó la cara Pero me cortó la cara Y yo quedé Mal, 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 mal Humillada Enamorada Enamorada No llegaba al enamoramiento Me despedí en la calle Del Diego De Diego Que era el nombre de él Del falso Peter Lanzani Entré a mi casa Y me sentí megamente mal Ninguneado Ignorado Un anónimo Y me gustás mucho Ante toda la intención Que yo le daba No tenía comprensión No tenía empatía Ni interés Nada, nada, nada Sí, yo sabía que era más grande Pero nada Y nunca me preguntó Ni qué materia me había llevado Ni qué pensaba estudiar Al terminar el secundario Nada Nada, nada, nada Cerré la ventana Y me olvidé de él No voy a insistir más De él y del mundo De él, de él Ante todo el mundo Nunca El mundo nunca me olvido Se acabó Cualquier pavote Se hubiera dado cuenta Y este tontolón No se dio cuenta Pasó el día Y me dije Me voy a levantar mañana Voy a ir a lo del señor Al señor Saster Al señor Almeida Y me voy a poner Elegantísimo Me agarré todo Lo decreté Voy a ser elegante Dentro de las Dentro de lo que tenía en casa Tampoco Me salía a buscarme ropa Entonces, bueno Me voy Me voy bien, bien vestido Planché mi camisa con claro Le puse vallenitas Todo, 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 todo Le ponía 12 carvente Tenía el viejo Que se me dé cuenta Y que me decía de todo Le pedí corbata a mi hermano Yo no sabía hacerme el nudo Mi hermano ¿Cómo no sabés hacerte nudo? No sos un varón Si no sabés hacerte nudo Yo no me voy No, me sale Aprendí Aunque marica Siempre fui Y me hice el nudo Y me voy montado A la sastería Tipo, casi ante Garmas Viste, una cosa así Bueno, Carlos Iglesias Ponele Carlos Iglesias ¿Se acuerdan? Morochón Subí una fotito De él en su historia Lindo Rico, rico Era uno de los esposos De la De la De Patricia Claro, ¿cómo olvidarme Si estuvo miles de programas? Y bueno, fui con mi mudita De Fagina por las dudas Entonces le digo al señor Almeida Me cambio para limpiar ¿Qué tal? Buen día Buen día Almeida Me cambio para limpiar Y él me dice No, no, no Te quedás así ¿Para qué vas a limpiar Sobre el olimpio? Te la pasás limpiando Hoy te quedás en el salón Porque va a venir mucha gente Y yo ya me sentí Un vendedor de modar Más que vendedor de moda Etan Yo era muy etan Al ratito de estar ahí orden En el salón Entra un señor Gordo, gordo, gordo Así como Portaluppi Más o menos Lo tenemos Ni más Ni menos gordo Ni más Ni menos panzón Creo que hasta la misma estatura Pero gordo Gordo, gordo Pero con bigote Y el pelito más largo atrás Y castaño era su pelito Y qué sé yo Yo ya lo metaba Era un señor de edad Pero como yo era chico Treinta, cuarenta Era lo mismo Era viejo igual De pantalón de vestir Camisa de manga corte Y tenía esas carteritas Que se usaban abajo del brazo Una carterita abajo Y le dice Buen día señor Ramírez Y pasa este gordo, gordo, gordo Y me dice Nene, quédate en el salón Mientras Entonces yo me quedo Mientras pispeando La cortina A ver qué hacía con el gordo, gordo, gordo Entonces le dice Vamos a probar Y se desviste el gordo Y le da el pantalón Todo ilvanado Y le decía Ponételo con cuidado Por si hay un alfiler Yo escuchaba todo eso Y detrás de la cortina Lo veía desnudo al gordo Y era la primera vez Que veía un gordo En esa situación En interiores En underwear Desnudo Yo ya estaba perturbado Yo ya estaba loco No me sabía explicar Lo que me pasaba Porque no era rechazo Para nada Me gustaba ver esa panza Y ese pecho enorme Peludo Y las piernas eran como dos jamones Esos que cuelgan En el museo del jamón Pierna, pierna, pierna Y mientras miraba Sentía mis mejillas calientes Calientes, calientes Como que me Me dio raro Me amacané ¿Me amacané? ¿Dijiste? Eso Me amacané Se amacanó ¡Ay! Quedamos los condisimulos La palabra macanar ¿La conoces? ¡Ay! Me da vergüenza Buscala Como estaba como En punto de ebullición Caliente, caliente Como dice la canción De Rafael Acarra Y me dieron ganas De ir al baño Como loca Estaba como loca Loca, loca Entonces entro Y le digo a Almeida Voy al baño Entré, cerréme, cerréme Yo estaba Lo que siga Macanada Y no podía Y me abrí la canilla Y tampoco Nada, nada, nada Y salí como pudo Del baño Y me dice Almeida Vení, vení, vení Vení, vení Alcanzame el alfiletero Y quedate a mi lado Entonces Lo miraba Lo miraba Este señor Gordo, gordo A Ramírez Que era el falso Portaluppi Así como de Querus Y lo miré Con otros ojos Casi Objeto de deseo Pensaba Mientras le sostenía El alfilerero Qué lindo debe ser Sentirse Abrazar por este señor Debe ser totalmente Envolvente Y Almeida Le pregunta ¿Cuándo ¿Cuándo es el casamiento De su hija? Le dice Y no lo veía Yo no me importaba Que tuviera una hija Porque yo no lo veía padre Lo veía papi Directamente Estaba endemoniada Lo quería tocar Que se me enrieden los dedos En ese encaje de pelo Y otra vez Me daban ganas De ir al baño Y me contuve Me contuve Me contuve No podía ¿Te toteabas? ¿Qué? ¿Te toteaste? Para bajar el amacanamiento Es que me daba vergüenza Y en medio Pero no podés Estar con No podés pensar en otra cosa En la cara de tu tía No tenían bolas al gordo Estaba bueno Era una ensalada Era una ensalada No, no Entonces Me voy Entonces Se saca la ropa No podía Entonces yo estaba Pero no podía Porque estaba por la prueba Se saca la ropa Que se había probado Iba al baño Y cierra la puerta Y me quedo Casi encima Onda Escuchando A ver qué hace Qué no hace Este gordo El señor El señor Ramírez Y no se sentía nada Y de eso Tengo que abrir la puerta Yo estaba al lado Y le dije Ay, ay, ay Me quedé por las dudas Porque esta puerta anda mal Le dije Entonces me quedé sosteniendo Por si se le abría Porque cierra mal Entonces Los zapatos Los que acá se los alcanzo Yo era una Una esclava del gordo Si me lo pedía Y acá Tardaba mucho Pero se terminó Y me dice Chau pibe Me hace así Y yo me quedé En un estado de ebullición Furia, furia no Lo que sigue Al ratito se va este gordo Llega otro señor Flachito Menudito Menudito Casi transparente Ahí entra Una mezcla de Suar Fonsi y Fabián Vena Los tres juntos A la vez Petizón, petizón Esos Bajitos, bajitos Esos señores mayores Que aún tienen cara de nene Pero son viejos Bueno, una cosa así Una cosa así Almeida lo recibe Le dice Vamos a probar Se saca la ropa Queda en calzoncillo Esos slips Shockey Apretados 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 Y se me va la vista A mí se me va la vista Se me va la vista Yo no podía estar ahí Ya más Porque ya tenían los hombres Ahí que se me desnudaban En la cara Gordo, viejo, petizo Todo, todo Todo, todo Y lo más extraño De este señor Es que no le veía bulto Nada Nada de nada Pero nada, nada No se le notaba nada Y miré y miré Para ver si en algún movimiento Algo se desplazaba O algo así Y no Bulto escondido Nada de nada De nada De nada Entonces en un momento Fui insistente Coocularmente Y de repente Me dice ¿Qué mirás? Uy, qué fuerte ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Así me dice Medio no tan fuerte ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Y yo me quedé así callado Almeida que se dio vuelta Y lo que sigue Se los cuento el miércoles No, no Yo soy rápido Y así se los cuento Y así